Nobody love No les vuelves a sentir Quelerinche cance otra nevra de la tonieña Cuando el ser humano vuelve al ser humano y se vuelve natural, vuelve ese ratín con la naturaleza de nuevo. La naturaleza es una cosa de esto. Nosotros respetamos el espíritu de este lugar y este lugar nos respeta a nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué, amaneciste bien? Ah, bien ¿Quién es usted, señor panadero? Ah, yo me llamo Alfredo Alfredo Chávez ¿Y cómo hace el pan? ¿A qué estilo? A ver, estamos aquí entre mantecadillas y hojaldras Entonces se llaman estas piezas ¿Hojaldres? ¿Hojaldra, hojaldra? Están cortadas como media luna ¿Qué daba? Vas Sirimiri caminando Y dice, hola, buenos días Buenos días ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Bien? Muchas gracias Sí, te lo voy a ir Si demigra el panadero ¡Oh! Uy, qué oscuros gasto. ¿Qué lleva? Panela y canela. ¿Cómo? Panela y canela. Panela y canela y la calabaza. La chila cayota. La chila cayota. Y el gallo ese lo metemos luego dentro. ¿Cuál es? La gallina, la metemos dentro también. Ah, sí, ahí también. Están de observador. Coca, aquí nadie dice nada, ¿eh? ¿Será que ha salido bien la comida, no? No, no. Deliciosa, ¿no? A ver, ¿qué tenemos de menú? A ver, Cris, ¿qué tenemos para comer? Pecado. ¿Cómo? Pecado. ¿Eso lo ha calado? ¿Y esas bolitas blancas que hay ahí, qué son? Hijoles. Ah, vale. Está todo bueno. Al jefe que está ahí al fondo no se le ve. Está bien. Si te mire, ¿qué dices tú? Toco. ¿Qué dices yo? Que descanse, dile. Que descanse. ¿Dónde va a descansar? En su hamaca. Uy, ¿cuál es la hamaca? A ver. ¡Anda! Míralo el gandule este. ¡Hala, a dormirla! Como huevo mexicano. Pues, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos dormir? Sí. Hazle cosquillas la barriga, a ver. A ver si se despierta. Hazle cosquillas la barriga, Siri. ¿No se despierta? No. ¡Cachis! ¿Qué estamos haciendo, Doña Coca? Claro, vamos a hacer sal de chile. ¿Sal de chile con gusanito? ¿Viene? ¿Cajillo? Guajillo, guajillo, guajillo. Con chile de árbol. Y las de sal, sal, pero no voy a alcanzar. Sal y demás. Gusanito de magre. Que son los que se le acostumbran a echarle a la sal de chile, a varias cosas de... como guías, chepiles... Ahora, pruebele, a ver cómo está. ¡Uy! Está caliente. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Mmm... Piconcito, piconcito. ¿Qué va a hacer? Voy a dormir una caña. Voy a dormir una caña. Los mayores, que no digan nada. Tú di lo que tienes que decir. Que... voy a dormir una caña. Pero si está despierta... Hasta va a roncar. ¿Ronca? Está roncando, chico. ¡Ahí está! Muy bien. Estamos bajando ahora. Y luego vamos camino a Tehuacán. Está bonito, ¿eh? Esa casa de allá me ha encantado. Precioso. Un saludo. Húpera. Cómo lo saco. Gracias.